Pará, pará, pará la berenjena, pará la berenjena. No, ni cinco de bola, ni cinco de bola. Está la agrandada. ¿Vuelve? ¿Qué es? ¿Usted ahí? ¿Cómo anda, mollito? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué haces, descalzo? Venga, aquí el solá, venga, venga. Él le falta así tengo, vení. ¿Cómo va? Qué lindo el bajo nuevo, ¿eh? Bueno, este bajo lo compré ayer. ¿Ayer? Sí, tengo un problema. ¿Cuál? No sé qué hacer con él. Métételo en la nota que vamos a ver ahora que la presenta Paki. ¿Estás haciendo una nota? No, 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 no. Paki ahora va a presentar una nota y nos preparamos para el próximo tema. No, no sé, no te entiendo. Estuvieron tocando ahí en Estados Unidos en 1200. Sí, y el sábado que viene tocamos en el Teatro Arpegios. Bueno, ahora decimos... ¿Qué fue esta Gil Sola? ¿Dónde está el batero de ustedes? ¡Ey, volvé! ¡Che, Federico! Sí, creo que van a tocar sin batero el próximo tema. Sí, igual es lo mismo. El disco ya está, ¿no? Ya está... ¿Cómo se llama? El disco es Acariciándolo Áspero. Se saca la gallineta. Se saca un rete de ahí, chancho. Bueno, Acariciándolo Áspero, están dando barra los discos, me dijeron. 35.000 discos vendimos. 35.000 discos vendidos. Súper bien, sí. Sola, por favor, a la batería. A la batería vamos a hacer sábado. Me hacen sábado. Me dedican sábado. Muchísimas gracias. Gracias.